¡Merluza tonata con encurtidos! Vamos a comenzar este recetón haciendo el fumet, que no es otra cosa que un caldo de pescado de toda la vida, pero dicho como más fino, con palabras de mil duros. ¡Fumet! Para ello, en una olla grande ponemos las zanahorias peladas y cortadas. Agregamos la cebolla, también cortadita gruesa. Ponemos un par de rodajas de jengibre, los ajos, unos clavos, una hojita de laurel y las espinas y cabeza de merluza. Doramos estos ingredientes un poco y añadimos agua, en una proporción de tres partes de líquido por una de sólido. Subimos el hervor y bajamos el fuego, dejando que se cocine durante unos 45 minutos. Apagamos fuego, dejamos que se enfríe y... ¡a colar! Cortamos la merluza en tacos gruesos, previamente sazonados, y los metemos en el caldo de pescado. Dejamos cocinar un par de minutos con el fuego apagado. Sacamos y reservamos, dejando que se atempere. Para preparar la salsa tonata, ponemos un par de huevos en el vaso de la batidora. Añadimos el aceite de girasol, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un par de anchoas en conserva, media lata de atún con su aceite y ya veréis qué sabor más potente. Ponemos un poco de zumo de limón y pimienta negra molida. Ahora, como las mayonesas de siempre, empezamos con poquita velocidad y la vamos subiendo según vaya ligando la salsa, echando aceite de oliva virgen extra, si es que nos lo va pidiendo. En nada nos marcamos una salsa tonata que no se la salta ni yelena y sin valleva, la de la pértiga por si no lo sabíais. La reservamos en la nevera, como todo aquello que lleve huevo crudo. Para emplatar, servimos una generosa cucharada de salsa tonata en la base. Encima colocamos los trozos de merluza, salseamos de nuevo y coronamos con unos ricos encurtidos. Aceitunas verdes rellenas de anchoa, alcaparrones, pepinillos agridulces. Terminamos con unas rodajas de tallo de cebolleta, unos brotecitos verdes y... ¡Listo! ¡Apañado! ¡Chispún! ¡A gozal!